¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos al nuevo vídeo del canal. Hoy estrenamos análisis de grupo por grupo. Hoy empezamos con el grupo A, el grupo de la anfitriona, el grupo de Alemania y vamos a analizar las selecciones de Alemania, las selecciones de Escocia, Hungría y Suiza. Mi opinión personal de las alineaciones, quién creo que va a jugar, quién creo que no va a jugar, un poco el estilo de juego de cada una de las selecciones, de dónde viene cada selección, qué ha hecho en el clasificatorio, qué ha hecho en los amistosos, qué jugadores han destacado y en el término fantasy, qué jugadores yo recomiendo en cuanto a estrellas y en cuanto también a chollos fantasy, que está repleto en todos. En este primer vídeo voy a hacer cositas diferentes. En este primer vídeo me he enfocado en Vivenger, en el apartado de fantasy de cada una de las selecciones, dejadme en comentarios qué juego jugáis y qué juego queréis que yo comente en cuanto a chollos, etc. Tengo pensado hacer fantasy marca, no sé si queréis que haga otro tipo de juego, dejádmelo en comentarios y lo añado en los próximos análisis de grupos. Como siempre, deciros que yo tengo mi liga, tenéis en comentarios mi enlace a la liga, juntamente con Analytica Fantasy, veteros, porque la verdad que es una liga con premios que va a estar bien, bien, bien competida. Y nada, sin más dilación, vamos a por ello. Y no podríamos empezar mejor el análisis de esta Eurocopa de los grupos del Grupo A, sino es con Alemania, con la anfitriona, una de las selecciones plagadas de estrellas que yo creo que es una de las grandes candidatas a alzarse con el trofeo al final de esta Eurocopa 2024. Aquí tenemos la convocatoria de Alemania, bueno, plagada de jugadores que conocemos y hay que destacar, como no, a Toni Kroos, un jugador que ya se ha retirado con el Real Madrid, se ha retirado del fútbol, se retiró de la selección hace años, pero que ha decidido volver a Alemania para jugar esta Eurocopa como último torneo profesional que va a jugar. Y la verdad es que el timón de Alemania con Toni Kroos, bueno, promete muchas cosas. Sí que es verdad que la titularidad de Kroos, que es indiscutible, hace que otro jugador de lo más destacable de Alemania como es Joshua Kivic, el centrocampista del Bayern de Múnich, pues lo relegue un poco a este lateral derecho. También va bien porque yo creo que la faceta más floja de Alemania son los laterales, tanto lateral derecho como lateral izquierdo. Sí que es verdad que Kivic no es un lateral que defienda muy bien y se vio cuando le tocó defender a Vinicius que sufre bastante, pero en faceta ofensiva y Alemania va a ser una de las selecciones que con los jugadores que tiene y con la mentalidad últimamente que tiene Alemania en los grandes torneos va a tener el balón, Kivic, que se va a meter seguramente por dentro en fase creativa, en fase ofensiva, va a ser una de las piezas claves. Habrá que ver, en el fútbol moderno ahora hay una reconversión de los laterales, ¿no? Lo hemos visto con Miguel Gutiérrez, este a John del Girona, que se mete por dentro, se mete de segunda punta, etcétera, etcétera. Veremos qué papel tiene Kivic, si es un lateral más al uso o en faceta ofensiva se mete juntamente con Kroos y juntamente con Andritsch y Gundogan a dotar de balones a la delantera de arriba del Bayern, iba a decir, de Alemania, ¿vale? Esta es la convocatoria de Alemania, este es un once que propone Post United, yo mi once lo he puesto en Analytica Fantasy, ya sabéis, Analytica Fantasy, web fantasy de referencia donde las alineaciones de la Eurocopa de las 24 selecciones las he hecho yo. Opino lo mismo que Post United, lo único que veo titular a Jonathan Tau juntamente con Rudiger. Aquí ellos dan a Sklotenberg, el central del Borussia Dortmund, que jugó a la final de la Champions por delante de Jonathan Tau. Yo sinceramente, entre los dos, yo creo que el año de Jonathan Tau es mejor que el de Sklotenberg, aún así, ha llegado a la Champions, a la final de la Champions, y bueno, cualquiera de los dos pueden jugar. Habrá que estar atentos en los partidos de preparación que haga Alemania antes de debutar para ver cuál de los dos apunta a ser titular. Yo creo que con el descanso de Sklotenberg por haber jugado la final de la Champions y, bueno, Rudiger, que es totalmente indiscutible, quizá Tau empieza a ser titular. En el centro del campo, ahí en el centro del campo, en la portería, sí que es verdad que cuando ha estado lesionado Neuer, Ter Stegen ha jugado la mayoría de partidos internacionales con Alemania, pero yo creo que la vuelta de Neuer, ya sabemos lo que, qué significa la figura de Neuer para Alemania y que siempre ha sido titular. En el lateral izquierdo, yo creo que es la posición un poquito más dudosa de la alineación de Alemania, ya que Mittelstadt y Raum están un poquito a la par en cuanto a conseguir la titularidad. Yo también creo que Mittelstadt va a ser el titular, el lateral del Stuttgart que ha hecho un año brutal, pero es que Raum, el lateral del Leipzig, también ha hecho un año muy, muy bueno. Dos laterales muy ofensivos y dos laterales, bueno, que pueden aportar muchísimo a una Alemania que, si veis, en conjunto tiene grandes nombres, pero yo creo que le falta un delantero centro. Vamos paso a paso, en el centro del campo, Kroos y Gundogan formarán juntamente con Andritsch. Yo creo que Andritsch dotará de esa posición de medio centro defensivo que, en fase ofensiva, lo hará Kroos, al igual que lo hace con el Madrid, pero en fase defensiva necesita un jugador un poquito más posicional y será el medio centro del Bayer Leverkusen, que ha hecho un año brutal, como Jonathan Taa, etcétera, y que van a estar, y como no Wirth, que ahora hablaremos, y va a dotar un poquito de posición, de fortaleza al centro del campo, juntamente con dos jugones como son Kroos y Gundogan. Banda derecha para Musiala o Sané, yo creo que Musiala está un poquito por encima. Banda izquierda para una de las grandes sensaciones de esa temporada, Florian Wirth, que ha hecho un año brutal con el Bayer Leverkusen, el jovencísimo jugador alemán, pero sí que es verdad que en los partidos previos con Alemania no ha acabado de brillar, no sé si es porque no es la estrella, no sé si es porque el Bayer Leverkusen juega para él y juega totalmente diferente, con defensa de 5, con dos carreros que eran Frimpong y Grimaldo que llegan muchísimo a línea de fondo. Veremos a ver el papel de Florian Wirth con Alemania, pero seguramente no sea uno de los jugadores que brille más, creo, quizá me equivoque, ojalá me equivoque porque es de esos jugadores que interesa ver. Y arriba, como podríamos decir falso 9, aunque con el Arsenal ya ha jugado casi toda la temporada del delantero centro, Havertz, un jugador que se ha reconvertido, que ha pasado de la media punta un poquito a la banda, jugar de 9 y desde el banquillo Full Kruk esperará un poquito su opción. Está bien que Alemania empiece con Havertz, pero si el partido se complica, si el partido lo van perdiendo, necesitan más goles, si necesitan cambiar la dinámica, que tengan la oportunidad de meter a un delantero tanque, la verdad es que está muy muy bien. Y en el banquillo pues esperará uno de los grandes jugadores alemanes de toda la historia como es Müller. En cuanto al fantasy, Alemania es una selección, yo creo que para apostar fuerte en porterías a cero, sobre todo en defensa, y en la fase ofensiva, yo creo que no será una selección muy goleadora. Es una buena selección para apostar centro del campo y delantera, pero yo no la veo de las selecciones top en cuanto a fabricación de goles, ¿no? En donde yo no pagaría 60 kilos por Witt, no los pagaría por Musiala, no los pagaría por Sané, no los pagaría por Havertz, no los pagaría por Kimmich. De estos jugadores, a ver, en la liga nuestra, como es de Analítica Fantasy, que puntúan por SofaScore, aquí tenéis las puntuaciones de SofaScore, podéis buscar por Alemania, se cortan un poquito, pero bueno, Kai Havertz 7.75, Joshua Kimmich 7.73, David Rums 7.37, la verdad es que son bastante potentes, pero hay jugadores interesantes, nos vamos al final, y es que tenemos a el máximo generador del juego europeo, como es Toni Kroos, por 8 millones, un jugador que es una auténtica barbaridad en SofaScore, si lo buscamos, lo que ha hecho en el Madrid este año, en Champions 7.44, pero en la liga 7.63, con 24 partidos de titular, solo un gol y 8 asistencias, para un resultado total que no lo veis porque lo tapa la cámara de 7.63, o sea, uno de los jugadores que mejor está puntuado en SofaScore, y aparte de Kroos, que yo creo que es obligado, tenemos otros titulares, como son Mittelstadt, un lateral que va a dar mucho que hablar, yo creo, un lateral muy ofensivo, Andrich, el mediocentro titular con Alemania, juntamente con Kroos, que vale 10 kilos, y ya pasamos a otros nombres como podrían ser, Gundogan, que yo creo que estando Kroos, Gundogan se queda un poquito en la sombra, ¿no?, de Alemania, pero por 18 kilos es otro de esos chollazos fantasy brutales, y como no, Antonio Rudiger, yo creo que ha hecho el mejor año de su carrera, se lesionó Militao, se lesionó Álava, y Rudiger ha estado ahí aguantando al Madrid y haciendo un año espectacular, y también otra de las grandes opciones, y es verdad que yo, en cuanto a fantasy, me gusta un poquito más apostar por laterales que por centrales, pero un ganador de duelos en el suelo, aéreos brutales, y ya sabéis que esto, en estadísticas, se puntúa una auténtica burrada. Alemania, primera selección, selección top, y podríamos decir, en defensa, un 8 de 10, y en fase ofensiva, un 7 de 10. Y yo os presento una de las selecciones que creo que van a dar que hablar en esta Eurocopa, una de las revelaciones, y es que yo la pongo como segundo del grupo de Alemania, un grupo difícil, y yo creo que se van a clasificar por encima de Escocia y por encima de Suiza, y es la selección de Hungría. Una selección que por muchos habrá jugadores que no conozcáis, pero en cuanto a equipo, es un gran equipo. Por parte de Hungría, en la clasificación para esta Eurocopa y en los partidos internacionales, o sea, los friendly games, los partidos estos amistosos, nos tenemos que remontar hasta septiembre de 2022, casi dos años, en que perdió contra Italia, pero aquí vemos que ganó Alemania, que ganó a Inglaterra, que empató contra Alemania, pero es que después de esta derrota contra Italia, son todo victorias y empates, y con selecciones que se han quedado fuera importantes como son Grecia, pero otras como Bulgaria, otras como Serbia, como República Checa, contra otra vez Bulgaria, Turquía, selecciones que están en esta Eurocopa, y aquí lo veis, son todo victorias y todo empates. Por esta razón y por el buen devenir de esta selección, la pongo como una de las selecciones revelaciones y como el segundo del grupo de Alemania. ¿Cómo juega Hungría? Pues en la portería hay bastantes dudas. Este es el once, como siempre, que me gusta mucho cómo han hecho este dibujito, post-United. Yo en Analytica Fantasy he puesto mi alineación. Opinamos más o menos lo mismo. Yo creo que Dibus está un poquito por encima a Kek Gulaksi, pero veremos a ver en estos partidos amistosos de preparación para la primera jornada cuál es el portero que apunta a titular. Puede ser cualquiera de los dos. Yo creo que, sinceramente, están al 50%. Lo que sí está claro es que los carrileros, además de dos buenos equipos, Kerketh, como es en el Burnemuth, y Nego, como es en la Ligue 1, van a ser dos jugadores muy importantes, dotando de poderío ofensivo y de llegar hasta la línea de fondo y centros para dotar a Barnabas Varga, delantero del Feren Baros, que ha marcado 20 goles esta temporada. Como suplente está Martin Adams. Martin Adams sí que es verdad que ha jugado bastante en este año con Cría, en todos los partidos estos de preparación, pero yo creo que Varga llega en una posición más de titular. En el centro del campo hay varias opciones. Salai yo creo que es indiscutible. Entre Balog y Lang se están jugando una posición de titular. Yo, sinceramente, creo que Lang está por delante de Balog. Y Willy Orban, indiscutible. En los últimos partidos con la selección no ha estado, pero el jugador que juega en Alemania, la verdad es que es imperial, es un auténtico bastión en el centro del campo y va a dotar de consistencia defensiva a esta Hungría que tiene, bueno, tres partidos muy complicados, como son Alemania, como son Suiza y como son Escocia. Cada uno con su estilo de juego, pero Willy Orban yo creo que además empezando a jugar, que es un central que lo hace muy bien desde atrás, puede hacerlo muy bien. En el centro del campo, Nagy y Schaffer, yo creo que puede hacer la dupla Nagy-Styles, que se ha repetido bastante durante estos partidos de preparación. De hecho, aquí veis que yo apuesto por Nagy y Styles. Y lo que está claro es que juntamente con Barnabas Varga va a estar en la banda derecha Salai, el jugador del Friburgo. Juntamente con el otro defensa, Salai, los dos se conocen muy bien, juegan en Alemania, aunque se escriban diferente. Yo ya lo digo con las selecciones, con los nombres de los jugadores, si me equivoco o algo, decírmelo en comentarios y voy a intentar cambiarlo en los próximos vídeos. Y la estrella, Sobo Salai, el jugador del Liverpool, una auténtica locura. Ha hecho un muy buen año con el Liverpool, pero es que cuando se viste la camiseta de Hungría, es de estos jugadores que potencian su juego. Y si vamos aquí, en los últimos partidos con Hungría, vemos que en la clasificación Dominic Sobo Salai, puntuación SofaScore, ya sabéis, tenemos nuestra liga de Fantasy en Vivenger, que se va a jugar en SofaScore y Dominic Sobo Salai un 8 con 18. Esto se traduce, creo, en 11 puntos, en 12 puntos de media. Una auténtica locura. Y aquí veis otros jugadores como Willy Orban, Bottom Balog, etcétera, etcétera. Entonces, una selección donde yo creo que apostar por Sobo Salai es un valor seguro. Luego los otros jugadores yo no los apostaría mucho, ya que creo que el potencial de Hungría es en su consistencia defensiva y en su juego colectivo. Así que es un equipo que aportación ofensiva yo la pondría quizá en un 6 sobre 10, quizá 5 y medio sobre 10, pero consistencia defensiva yo la pondría un 7 y medio sobre 10. En cuanto a tema Fantasy, vemos que obviamente Sobo Salai, como no podría ser de otra manera, si quieres este jugador, tienes que pagar su valor 58 millones. Y bueno, bueno, hay algunos jugadores interesantes. Kerkez yo creo que lo puede hacer muy bien. Willy Orban es un seguro de vida. Los porteros pueden hacerlo bastante bien, porque yo creo que Hungría puede obtener portería cero contra Escocia y quizá contra Suiza. Y después cualquier jugador de estos de 7 milloncitos, lo niego desde la banda derecha, Salai, el defensor del Friburgo, Adam Lang o Balog si juega titular, Balog lo tenemos aquí, Stiles en el centro del campo, Barnabas Vargas sobre todo contra Escocia y contra Suiza puede rascar algún buen gol. Recordamos que Hungría juega contra Suiza. Aquí vemos que hay un total de 10 votos en Analytica Fantasy, que el 100% apuesta por Suiza, yo no lo veo así, yo creo que gana Hungría y que la primera victoria de Hungría dará alas a este equipo para hacer algo grande en esta Eurocopas. Pero espero no equivocarme. Por parte de Escocia, que yo creo que va a ser el tercer clasificado de este grupo, no tenemos la convocatoria con este dibujo tan chulo de Post United que hemos analizado Hungría y Alemania, así que lo vamos a analizar desde mi 11, el 11 que he propuesto yo y que tenéis en Analytica Fantasy de Escocia. Tengo dudas, yo creo que este 11 no es el que va a salir contra Alemania, que va a salir con un 5-3-2, un poquito para potenciar más ese sector defensivo contra una de las grandes selecciones de esta Eurocopa. Pero sí que es verdad que contra Suiza y contra Hungría quizá sí que utiliza un doble pivote y tres jugadores arriba. En Escocia tenemos la mala noticia de la lesión de Dykes, su delantero centro titular. Así que, bueno, su posición yo creo que la va a ocupar Shangland, que además viene de hacer un año brutal con muchísimos goles y Adams está un escalón por debajo, a mi opinión. Sí, es verdad que McGinn y Christie como productores ofensivos van a ayudar a Shangland, pero yo creo que Christie contra Alemania se va a caer del 11 para hacer jugar a McGregor, formando con Gilmour de mediocentro defensivo y McTominay y McGregor de, podríamos decir, de interiores. Entonces, McTominay es el faro de este equipo, el que dota un poquito de claridad a esta selección y en defensa jugadores que ya conocemos. Robertson, el gran lateral izquierdo del Liverpool, Kieran Tierney, el lateral de la Real Sociedad, que con Escocia normalmente juega de central izquierdo, podríamos decir, que cuando Robertson está muy arriba forma de lateral izquierdo, Henry Porteus y Ralston como carrilero diestro. Así que es verdad que McKenna puede entrar por cualquiera de los tres defensas centrales. Y Gann en portería. Una selección que ha hecho, podríamos decir, tiene como dos caras, ¿no? Ahora lo veremos. Tiene como una cara muy positiva cuando luchaba por la primera posición de ese grupo de clasificación juntamente con España. De hecho, ganó 2-0 a España con dos goles de McTominay. Vemos aquí, ¿vale? Este 11. Y después vemos aquí la gran cantidad de victorias que cosechó Escocia. Además, muchas con portería a cero contra Chipre, contra España, contra Georgia, otra vez contra Chipre y 1-2 contra Noruega. Pero después tiene la cara B, que es toda una serie de derrotas y de empates seguidos contra Francia, contra España, Inglaterra, Georgia, Noruega, contra Holanda, Irlanda del Norte y una última victoria contra Gibraltar, que me da un poquito de dudas de cómo va a llegar esta selección a la Eurocopa. Así que es verdad que Tierney ha tenido muchos problemas físicos. Aquí tenemos el carrilero diestro que ha sido titular normalmente con Escocia, que es Aaron Hickey, que se cae de la convocatoria también por lesión. Bueno, no ha ido ni convocado porque ya estaba lesionado previamente. Lyndon Dykes, el delantero centro titular con Escocia, que este sí que se cae de la convocatoria por una lesión en los entrenamientos previos a esta Eurocopa. Y, bueno, aquí tenemos un poquito la puntuación de SofaScore de estos últimos partidos de clasificación, con un Scott McTominay, que obviamente es el jugador más interesante en cuanto a Fantasy de Escocia, y una gran cantidad de jugadores que rozan el 7 y ya bajan un poquito. En cuanto a Fantasy, vemos obviamente McTominay, 13 kilos, que la verdad que es bastante interesante. Robertson y McGinn, 24, y luego, bueno, algún jugador que puede ser interesante para buscar alguna portería a cero. Recordemos que en la primera jornada juegan contra Alemania, así que al menos en la primera jornada no es una selección que habría que apostar fuertemente en esta Eurocopa para la jornada 1 al menos. Entonces, jugadores interesantes, pues bueno, todos aquellos que sean titulares, Gilmour, Hendry en el central, tenemos a Shangland, que yo creo va a ser el delantero titular, Ralston, que es el carrilero diestro. Todos estos nos pueden hacer, la verdad, que un apaño por 7 kilos, sobre todo como suplente de alguno que pueda salir y lo haya hecho realmente mal, ¿vale? Pero ya os digo, una selección que yo no le auguro grandes cosas. Yo creo que quedará tercero por delante de Suiza, perdón, quedará cuarta por detrás de Suiza y no se va a clasificar. Creo que es una selección que tiene potencia defensiva, pero le falta un poquito de juego ofensivo. Habrá que ver qué capacidad tiene McTominay de guiar a una serie de jugadores que yo creo que son un poquito inexpertos en cuanto a calidad ofensiva. Así que en calidad ofensiva, yo a Escocia lo pondría en un 4 sobre 10 y en bagaje defensivo sí que es bastante potente y yo lo pondría un 6 y medio, 7 sobre 10. Y repetimos la misma fórmula, tampoco tenemos la alineación inconvocatoria y el dibujo del 11 de Post United. Así que vamos a fijarnos en lo que yo he puesto en la analítica fantasy y es la selección de Suiza. Mi propuesta como tercera de grupo del grupo A, aún así creo que va a ser de las mejores terceras y puede pasar a la siguiente ronda. Suiza, otra selección que esta sí que es más difícil de prevenir porque en todos aquellos partidos de clasificación que vemos aquí Suiza, en los cuales han patado muchos y ha ganado otros, sobre todo al principio tuvo un muy buen inicio de clasificatorio para esta Eurocopa y luego sí que se difuminó un poquito. Alternaba defensa de 5 con defensa de 4. Por eso veis aquí a Shaqiri debajo de Wittmer del carrilero diestro y no es que Shaqiri vaya a jugar de carrilero diestro, es que en el caso de que Suiza juegue con defensa de 4, el Bedi es el lateral derecho y Shaqiri jugaría arriba en un 4-3-3. Entonces Sommer en portería, Endoye, carrilero zurdo, con Wittmer, carrilero derecho, y en el centro del campo Ricardo Rodríguez, Akanji y Shaqiri. En el caso de que decidan jugar con defensa de 4, el que se está cayendo normalmente cuando sucede esto es Shaqiri, entra el Bedi como lateral derecho y arriba entra Shaqiri o otro. En el centro del campo, Xhaka, Frohler y Zacarias son indiscutibles, sobre todo Xhaka, gran jugador, jugador que ha brillado, sobre todo con Xavi Alonso, un Zacaria que viene con problemas físicos, veremos si llega para ser titular en la jornada 1, y arriba Rubén Vargas y Okafor en principio deberían ser los titulares. ¿Qué pasa? Está aquí también en Bolo, que en Bolo también llega en unas condiciones físicas un poquito no óptimas, entonces habrá que ver si está para ser titular en la jornada 1, y un Shaqiri que ya ha salido el seleccionador de Suiza, un poquito dándole un palo, un palo, ¿no? Si no ha explicado que Shaqiri no está en consistencia competitiva, ¿no? Ya que está jugando en la MLS, que en la MLS no hay la preparación como hay en las ligas europeas top, y que sí que es verdad que Shaqiri tiene unas condiciones brutales para esta Suiza, que es muy importante y que será un jugador muy importante, pero que no sabe si lo será siendo titular. La zurda de Shaqiri, ya sabemos lo que es, es un jugador que brilla más con Suiza que en los equipos en los que ha estado, y bueno, habrá que ver qué papel tiene. En cuanto a Suiza, vemos que, a pesar de lo que decimos, Sherdan Shaqiri en la clasificación para esta Eurocopa, ha tenido la máxima puntuación en SofaScore, 7,91, es una auténtica burrada, es un jugador que, bueno, para los fantasy de estadísticas, siendo SofaScore también estadística, es un jugador brutal, una zurda que lanza faltas, lanza corners, recibe muchas faltas, es un jugador que dribla mucho, es un jugador que da pases clave siempre, que crea ocasiones a sus compañeros, es de esos jugadores que son top para SofaScore. Luego, Granit Xhaka, otro jugador que yo creo que va a incrementar, ya que este año ha sido brutal, Silvan Whitmer, que aquí sale como centrocampista, pero realmente juega de carrilero diestro, Rubén Vargas, Nico Elbedi cuando juega de lateral derecho y, a partir de aquí, ya bastantes centrales. Yo creo que Suiza tiene una gran selección, sobre todo se le une un veteranos, como ya son Ricardo Rodríguez, como son Okafor, como son Embolo, como son Xhaka, con Akanji, que son fuerzas de la naturaleza, que lo ha demostrado en el Manchester City, yo creo que tiene que ser clave en esta defensa de Suiza y habrá que ver porque es una selección que yo la apuesta como tercera y Escocia cuarta, que me crea bastantes dudas porque han patado y ha perdido contra selecciones que yo creo que por nombre Suiza está bastante superior, pero bueno, tengo bastantes dudas y son dos selecciones, Escocia y Suiza, que ni fu ni fa, ¿sabes? El primer partido que juegan es contra Hungría, yo sinceramente veo a Hungría ganando este partido y si nos vamos a al Fantasy y aquí, bueno, puede interesar a Akanji, que viene a hacer un muy buen año, Fantasy, un gran Xhaka, que también, sobre todo para todos aquellos partidos del grupo donde no juegue contra Alemania son jugadores interesantes, Shaqiri vale 8 kilos, así que si tenemos la noticia o tenemos la intuición de que Shaqiri va a ser titular 8 kilos, es otro de esos jugadores que tienen que ir dentro de nuestro equipo sí o sí y es una selección, la verdad, que tiene jugadores interesantes como Rubén Vargas, como Okafor, que puede ser bastante interesante en algunos puntos para cuadrar equipo, así que yo es una selección que no apostaría 100% por algunos jugadores o como top 1 o como top 2, ¿vale? de formación de nuestros equipos, pero algún complemento, como podría ser Xhaka, como podría ser Shaqiri, son unas grandes opciones, aún así yo lo veo tercera de grupo y con opciones de llegar a octavos, pero no mucho más allá.